Pues obviamente es el partido que todos esperamos, es un encuentro que ya lo dije te motiva el enfrentarlo y en lo personal si es diferente, más en esta etapa de eliminación directa pues obviamente claro que te motiva y somos afortunados los que vivimos este tipo de partidos y bueno yo considero que llegamos de igual manera al clásico, por ahí a lo mejor América está mejor en la tabla pero considero que es muy parejo, llegamos en una etapa a lo mejor donde los dos queremos obviamente estar en mejor posición, con hambre de más triunfos así que veo una etapa bastante pareja y bueno lo que hice es de ganarle a la América, pues simplemente sería un paso más se puede hablar de muchas situaciones, bueno nosotros estamos concentrados en avanzar a la siguiente fase en Copa y bueno en Liga saber que la tabla se apretó, siguen sumando los equipos que están arriba y bueno los que están por debajo de calificación obviamente quieren estar dentro así que enfocarnos en que no se pueden dejar ir puntos y saber que a medio torneo obviamente se busca sumar de tres así han sido los resultados en los últimos siete partidos de Chivas contra Santos perdieron 1-0, contra Veracruz empataron a 0, contra Necaxa empataron a 3, contra Atlas sí ganaron bueno contra Atlas, contra Pachuca perdieron 3 por 1, contra Atlas, contra Rayados perdió 0, contra Querétaro el peor de la liga empató a 0 y se habla del Guadalajara, no está en buena racha, está en mala racha, la verdad es que arrancó muy bien y ha seguido muy mal lo único que yo pondría en duda es si es una racha o es la realidad de Chivas yo creo que es más lo segundo porque Chivas nos ha acostumbrado a esto en tres torneos y era muy difícil pensar que Guadalajara iba a ser el equipo de las tres primeras fechas del torneo y que iba a estar peleando la punta y que iba a calificar sobrado a la liguilla si Chivas se mete, cosa que yo sigo dudando y creo que no va a pasar pero si Chivas se mete se va a meter como está ahora, octavo, séptimo, peleando hasta la última fecha no tiene para mí argumentos para dejar su calificación finiquitada en la fecha 12, 13 como si lo tienen Tigre, Rayados, claramente León hoy como si América mejor en algo podría tenerlo América a Chivas le va a costar un mundo de trabajo porque yo insisto para mí la realidad de Chivas es la de estos siete últimos partidos ahora ustedes dicen, es que es el Atlas, por eso le ganaron ok, Atlas es un cheque al portador es un cheque al portador, pero para mí, quitando el rival el mejor partido de Guadalajara, viendo solamente sus virtudes en lo que llevamos del torneo es precisamente ese sin rival por eso, pero si me pones tú que fue contra el colegio de la esquina también lo hubieron jugado muy bien o sea, la actitud, la disposición, la entrega, el sacrificio, el pressing pero brilla más cuando te metes un rival como el Atlas si es significativo que no hayas podido repetir una actuación así es contundente contra otros rivales es contundente y que lo hayas tenido contra el Atlas a eso voy y más, quedó corto, debió ganar 6-0 sí, de acuerdo pero a eso, justo a eso voy o sea, fue un partido brillante por lo que ellos hicieron que no han podido repetir y de este es que juegan bien y juegan muy bonito y tienen llegada y son profundos y demás pues igual estaban con Almeida y apostaron con Cardoso ¿A quién le ha hecho gol a Alexis Vega además de Atlas? Nada más al Atlas Ahora, le volvió a mover José Saturnino Cardoso algo que bueno, pues también nos refleja que no está satisfecho el técnico de las chivas ahora jugó con Gudiño, con Pereira con Mier, con Van Ranking y con Ponce los mismos en defensa en el medio campo se movió pero en el medio campo jugó con un contención nominal y dos interiores Molina acompañado de Villalpando y Beltrán jugaron los tres en esta ocasión Alexis Vega por derecha Brizuela por izquierda cuando Brizuela jugaba por derecha y Cineros por izquierda y luego Pulido como eje de ataque para el segundo tiempo sí cambió a Brizuela por derecha y Vega lo hizo por izquierda pero le sigue cambiando José Saturnino Cardoso y generó sí generó contra el Querétaro pero otra vez la falta de contundencia le pasa factura es que realmente el equipo no tiene gol desde hace rato y ¿Desde Almeida? sí, con Almeida hacían 20, 21 goles por torneo no hacen más de eso y el problema es que mira este mano a mano sí, también la falló Alexis Vega cuando le dicen a Cardoso ¿a quién prefieres? ¿a Ronaldo Cisneros? ¿o a JJ Macías? dice no, yo me quedo por su potencia con Ronaldo Cisneros ¿y por qué no juega? y lo meten en minuto 90 entonces dices tú oye, espérame ¿de qué se trata? una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces en esta ocasión utilizó primero a Madrigal primero a Madrigal y a Cisneros sí, es increíble ahora, ¿no les parece curioso que un especialista como Cardoso en cuanto a la definición no pueda enseñarle o contagiarle o motivar a sus delanteros? o sea no, no, pero es que no yo entendería que Cardoso no son niños de 8 años a los que les estás enseñando no, espérame pero si llega Cardoso y te dice papi no le pegas así pégale así algo ha de saber el señor o sea, si llega y me dice no, el recorrido de los centrales no, no, no el tipo fue un especialista de los mejores delanteros en la historia del fútbol mexicano algo debe saber para empezar déjame te hago una pregunta a ver ¿quién es el delantero de Chivas? no, pues pulido ya no sé porque porque se sale se sale pagaste 9 millones de dólares para que sea Vega pagaste 9 millones de dólares para que sea Vega jugó por izquierda bueno, pero se supone que trajiste a un 9 en Alexis Vega, ¿no? pero no hace o sea, Álvaro Morales lo ha dicho varias veces 17 millones de dólares tirando tiros de esquina ¿sí? pulido eso es increíble es increíble porque así cumple han pulido cada uno de los partidos 9 millones de dólares el otro centro delantero que solamente le mete al Atlas ahora tú hablaste de Ronaldo Cisneros para mí el futbolista que más gol tiene del Guadalajara y no juega lo mete al 90 no, pero ¿cómo va a quitar a Alexis Vega? que lo trajo del Toluca a recomendación de él bueno él lo debutó entonces ¿cómo lo va a quitar? pero si vas a poner a Alexis Vega por izquierda no, pues es que ahí no te funciona por el lado izquierdo pero ya lo puso Héctor él te funciona el centro delantero ¿de acuerdo? y medianamente no te funciona muy bien bueno, pero Cardoso no va a quitar a Alexis porque él lo trajo exacto, él lo trajo Ligera no va a quitar a Cardoso porque él lo trajo porque él lo trajo ah, no sé ah, no ah, lo trajo él si no termina bien esta temporada Cardoso para mí se va te ha traído la propia pero llegó en lugar de el bien amado el bien querido a ver, bueno que consiguió todo te pregunto Adal sería darse un balazo en el pie si lo quita te pregunto queda eliminado en la Copa por el América pierde el clásico de la Liga está con un pie ah, no, sí lo puede echar a ver, no, no, no claro ya tiene sustituto ya tiene sustituto claro, claro ¿quién? ahí lo tiene Leaño, ya está ahí, ahí está ya está Leaño para entrar por Cardoso no creo que si tú vas bien de los dos partidos Cardoso tiene pie y medio fuera de él ya está va a acabar va a acabar hasta el marco de fuerzas básicas de Leaño es puro cuento pausa y ya volvemos por el marco y ya está si tú say es ves así te me v let me